Al corte, después del corte le responde Lisset Silva a Carla Tarazona todo el tema este del viaje a Panamá. No solo eso, ya venimos con Jenny Kume. Jenny Kume está lista para responder a Vanessa Terquez. Cosa fuerte, pero no saben. En exclusiva está circulando un video porno de Jenny Kume en las redes. Video porno de Jenny Kume. Ella aclara todo, absolutamente todo aquí en Hola a Todos, el show de las mañanas. La cosa está caliente. Video porno, señores. Los casinos en Panamá, los videos porno de Jenny Kume. Video porno. Los amigos en el cuarto, en la casa, en el departamento Sota. Cuando los peruanos nos unimos, logramos cosas increíbles. Unidos logramos que nuestra cocina esté en boca de todo el mundo. Unidos logramos cosas increíbles. ¿Cómo no nos vamos a unir para rehabilitar a la pequeña Indira? ¿Cómo no nos vamos a unir para ayudar a Angelito? ¿Cómo no vamos a unirnos por los niños de la Teletón? Porque unidos, solo unidos, lo podemos todo. Este 7 y 8 de noviembre, Teletón 2014. Nos unimos otra vez. Buenos días, jefe. Quería saber cómo ves los avances de la obra. Porque prometimos entregarle este mes, pero ya no llegamos. ¿Normal que nos demoremos? ¿Y esta pared está bien acá? Se ve un poco peligrosa. Ok, maestro. Muchas gracias. Con la ley universitaria se elevará la calidad en la educación de nuestros jóvenes. Entra a leyuniversitaria.pe y súmate a la reforma. Ministerio de Educación. La vida es un camino por recorrer. Un viaje para el que no existen mapas, pero sí el mejor compañero con el que compartir las dificultades del camino. MAFRE y los mejores profesionales a tu servicio. MAFRE, la aseguradora global de confianza. No te me andes pegando, que no somos machos. Somos machos, pero también somos muchos. Ahora el nuevo cuate rancheritos, delgaditos y crocatitos. Con mi cuate. Celebra Halloween en la ciudad embrujada DiverCity. Todo octubre tendremos muchas sorpresas, shows y trucos de magia. Participa del concurso de disfraces este 31. Será monstruacular. Entérate más en nuestro Facebook DiverCity Perú. Now nothing can take you away from me. Keep me coming back home. Linio.com, el sitio de compras por internet que solo quiere hacerte feliz. Por eso, encuentras lo que quieres y puedes pagarlo cuando recibes. Linio, todo y un poco más. ¡Todo! Todo eso que ya no usas, véndelo en OLX. Publica gratis. No dejas tus datos personales ni necesitas tarjeta de crédito. Y vende sin pagar comisión. Lo que ya no uses, véndelo en OLX. ¡Gracias! ¡Una lutradita! ¿Papá Noel en octubre? ¡Claro, pues, sobrino! ¡Si en EFE ya es Navidad! ¡En EFE ya es Navidad! Todos los productos, todas las marcas, toda la tienda. En seis meses sin intereses. Aprovecha. En EFE ya es Navidad. Baños Virutex por 20 unidades a solo 12 soles 90. Nadie se resiste a los superprecios de Maestro. El tono de tu piel esconde tu brillo interior. Nivea aclarado natural. Unifica y renueva el tono de tu piel. Su activo bioaclarante ayuda a prevenir futuras manchas de la piel. Descubre tu brillo interior. Nivea aclarado natural. Disfruta de tus sueños. Ven a Ripley. Ahora o nunca. Paraíso Conjunto Boxer y Marroya Elizabeth Ofanse. De dos plazas a 1,549 soles. Llévate un futón en ETO a solo 19 soles 90. Por compras superiores a 999 soles en el departamento de colchones. Solo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Doble gusto es de Maggi. A la sustancia única de Maggi le agregamos más sabor. Ajo, cebolla y apio. Si es doble gusto es de Maggi. ¿Hasta 9 en octubre? Claro, casera. Si en EFE ya es Navidad. En EFE ya es Navidad. Todos los productos, todas las marcas, toda la tienda. Sin inicial y empieza a pagar recién en diciembre. Aprovecha. En EFE ya es Navidad. En tu futuro, te veo roteado de gente. Todos te van a querer. Y veo cuatro autos. Y mucha plata. ¡Voy a ser rico! También veo una financiera. ¿Finan qué? Credit Coucha. ¡No! ¡Otra vez no! En Credit Coucha, al obtener un crédito, te llevas uno de los 6 mil pavos gratis. Además, puedes ganarte uno de los cuatro autos del año. Me voy a pedir mi crédito porque todos ganan. Credit Coucha. La vida está llena de señales. Pero si hay una que no podemos ignorar, es la señal del cambio. La señal de que podemos estar más conectados. La señal de que llegó la hora de estar mejor. La señal que vino para escucharte y dejar que te conectes con todos por igual. Llegó Entel, con el servicio que mereces y la mejor experiencia 4G. Entel, la señal que estabas esperando. Le responde a Carla Tarazona. ¿Qué hiciste 31 días en Panamá con tanto dinero? Panamá. En Panamá. No, yo no tenía dinero. Me mandaban de acá, pero no tenía. Bueno, nada. Simplemente estaba paseando con unas amas.